...agresión a bomberos. Claro que sí, porque dos voluntarios se han resultado heridos cuando un grupo de vecinos reaccionó de manera bastante violenta. Fíjese, apenas llegaron al lugar del siniestro que intentaban controlar. Once y media de la noche, bomberos de la Cuarta Compañía de Peñaflor se moviliza a un incendio originado en una vivienda en el sector de Santa Rosa de Chena. ¡Déjame tu guardante! ¡Está lavando, compañero! ¿Quién quiere la guardante? ¡Está lavando, compañero! Los voluntarios se preparan para la emergencia. Es un trayecto de siete kilómetros que se realiza en pocos minutos. Al llegar al lugar, el escenario es caótico. El siniestro está concentrado en una vivienda en la cual hay decenas de personas tratando de apagar el fuego. Minutos antes ya habían llegado bomberos de la misma localidad. Sin embargo, apenas arribaron encontraron un ambiente hostil, donde los pobladores impacientes empezaron a sacar las cosas del carro de la Quinta Compañía de Santa Rosa de Chena. Allí se formó un caos entre mangueras en el suelo y gente que solo pensaba en extinguir las llamas. La máquina llegó al lugar, la gente se abalanchó en el carro, sacó todos los materiales de la máquina y la gente se lo vino encima. La desesperación de los pobladores aumentaba mientras bomberos despejaba la zona sacando a la gente que miraba y desenredaba los nudos de las mangueras dejados en la desesperación por los vecinos. El accidente con el dispositivo que une las mangueras caldeó más los ánimos. Allí este funcionario, entre gritos, amenazas y forcejeos, asegura haber sido agredido para que soltara el habitón. En el video se ve cómo vecinos manipulan el dispositivo con mucha dificultad. Este voluntario, que lleva 22 años en la institución, no fue el único lesionado. También otro bombero de Peñaflor fue agredido, sin embargo, la peor parte la sacó Pedro. Fue una condición leve, con una posible trisadura en la clavícula, la cual el próximo viernes tengo un médico de nuevo para ver la lesión si es para operación o para seguir con la terapia. Los vecinos reconocen haber insultado a los voluntarios, sin embargo, niegan cualquier agresión a quienes llegaron a socorrer a la familia que vivía en la casa y que quedó completamente destruida. No, los garabatos sí, yo se los desee, pero la impotencia de verlos con un pitón y sin agua, imagínense. Yo después les pedí disculpas al cabrón, yo les dije. No, que yo sepa no, mija, porque yo estuve ahí, incluso yo ayudé a sacar las mangueras, todo, pero no vi que le hayan pegado algún bombero o algo, nada. Pero nadie, no sé, yo no vi que nadie le agredió a nadie, no sé, los garabatos sí le llaman a los bomberos. Pedro y el otro voluntario lesionado interpusieron la denuncia respectiva. Ahora se investiga el hecho para sentar un precedente, asegura a los voluntarios y evitar un nuevo episodio en que sean agredidos.